SB 1250. Aprendase esa clave. SB 1250. No, no, no la busque. No la busque en Google ni en Wikipedia. Aquí vamos a hablar. Legalización de la marihuana aquí en la Florida. O posible legalización. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Habemos papas. Habemos papas. Mira, esto es otra señal de lo interesante que está la vida en Tallahassee en estos momentos. El SB 1250, que he dicho sea de paso, fue presentada por Jeff Clemens, que es demócrata. Exactamente. ¿Qué se te hace interesante a ti? Eso me hace, mira, vamos a mirar esto desde un punto de vista político. Ok. Desde un punto de vista político. Florida está atrás en muchas cosas en términos de legislación. Sí, señor. Está atrás en lo que tiene que ver con las correccionales. Y esto es un tema, o sea, hay 18 estados. Incluyendo el distrito de Columbia. No, eso lo haría 19. Pero hay 18 estados y los últimos que entraron fueron Delaware y Alaska. Alaska tiene la marihuana medicalizada. Sin hablar de Colorado y Washington, que tienen la marihuana recreacional. Y sin hablar de los que ya están estudiando la posibilidad de legalizarla en sus respectivos estados. Exactamente, que son muchísimos. Y aquí en Florida, los demócratas, empezando por Clemens, saben que están en un momento histórico en la política del Estado. ¿Tú crees que es un buen momento desde el punto de vista de la coyuntura política sacar ese tipo de propuestas? Claro que sí, porque eso te va a animar en lo que le dicen el grassroots. El grassroots demócrata. El grassroots. Ah, me escuchaste, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? El grassroots. Ese es un tema de movilización. O sea... Las fuerzas populares en español. Cuidado con la traducción. Ok, pero el tema de la marihuana es un tema que moviliza, al igual que la inmigración moviliza. Pero maestro, aquí en la Florida, según las estadísticas, 7 de cada 10 floridanos están a favor de la legalización de la marihuana con propósitos médicos, con fines terapéuticos. Y 5 de cada 10 con propósitos recreacionales. Exactamente. Y el 93%, escuche usted esto, el 93% de los hispanos que radican aquí en la Florida y que hablan inglés están a favor de la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, seguidos por los afroamericanos y las mujeres blancas. Tremenda mezcla. Y esos tres grupos componen el electorado del Partido Demócrata. Así que los demócratas están buscando la forma y lo que están haciendo es poniéndole presión a los... Entonces están usando la marihuana como camuflaje para crear la división en el Partido Republicano. No diría como camuflaje, pero la están utilizando. Esta legislación va a tener que poner a la derechista, los Will Weatherford de la vida, a hablar de temas que ellos jamás tocarían. Y la legislación de Clemens lo que va a hacer es que va a despertar un debate y va a poner a los republicanos a correr como ya están corriendo porque la brecha entre Rick Scott y Weatherford se está abriendo aún más. Lo vimos en estos días que tanto el Senado como la Cámara en Tallahassee rechazó la expansión de Medicaid. Sí, los dos. Los dos. Los dos en cuestión de 24 horas. O sea, que eso te dice que están de acuerdo. Y aquí hay un distanciamiento grande entre Scott y definitivamente va a haber una primaria contra un incumbente. Se me hace muy interesante que en el caso de la marihuana, la legalización, y siempre hago la aclaración, con fines terapéuticos. Tengo entendido que ya están recogiendo firmas, porque necesitan llegar a una determinada cantidad de firmas, 680 mil firmas para esta propuesta. Bueno, para convertirlo en un proyecto por petición. Exactamente. Ahora, yo no sé si tuviste la lista de padecimientos y dolores que alivia la marihuana. Lo confieso aquí públicamente. Cuando yo leí esa lista me dieron un deseo de agarrarla, ir con el médico y decirle, ¿cómo no me recetaste ante la marihuana? No, pero espérate. Oiga, maestro, no, remítase a la lista. No, y también hay un lado de la ecuación que tiene que ver con una, es que representa una inyección de desarrollo económico, pero en un estado que está flat. Pero el relajo con orden. O sea, esta propuesta de ley viene con toda una serie de requisitos, de no es que voy a comprarse la partó, lo que está en la esquina, o que no aguanto lo nada personal contigo. Y una reglamentación, pero uno de los puntos más válidos, de los que están en contra de la legalización, que ha sido, es por ejemplo, las agencias de ley y orden. ¿Cómo tú puedes monitorear? Esto representa un peligro. No, puede ser una fuente de trabajo para las agencias de orden. Sí, tiene que contratar más policías. Vamos a verlo por ahí. No solamente eso, sino que... Vamos a ir inspectores. Pero es un peligro de... Para los cultivos hidropónicos. Pero es un peligro de... Le dice el director técnico, impuestos, él siempre viene con la mala noticia. Bueno. Esa es su costumbre. Pobre es así. Sí, pero también representa un peligro en la carretera. Igual que los drunk drivers. Bueno, entonces vamos a quitar la bebida, compadre. No quita la bebida porque hay una revolución en este país. Exactamente. Si se quita el wiki y la sepa... Pero es lo mismo. Es una cuestión de regulación, una cuestión de fiscalización. Bueno, está el caso. Tú sabes que esta ley se origina por los... Bueno, se conoce también como la Kathy Jordan Cannabis Act. Corríjeme si es así. Y es que esta señora creo que consumía marihuana y tenía marihuana en su casa porque padecía de la enfermedad de Lou Gehrie. Hasta que un día llegó la policía, le incautó la marihuana y se acabó la medicina. Sí, la terapia. Y la terapia. Gracias a la terapia. Porque la enfermedad no tiene cura. No tiene cura. Esa es la terapia. La terapia para alargar. Y tú ves eso y tú dices, bueno, pero ¿por qué no se va a legalizar? Si hay gente que puede utilizarla con ese propósito y les va a aliviar su padecimiento con otros medicamentos que yo tenga entendido, no logran hacerlo. Mira, este debate... ¿Hay problemas también de industrias farmacéuticas detrás de esto? Bueno, y el lobby farmacéutico. El lobby farmacéutico, cuidado. Exactamente. Pero el debate puede ser bien grande. Tiene sus pros y sus contras. Pero a fin de cuentas va a llegar a un punto sobre una cuestión de los derechistas versus los izquierdistas, los liberales versus los... ¿Se politiza? Como todo. Como todo. Se va a politizar. Como todo en la vida. Pero en este caso en particular, yo creo que aquí el issue político de este proyecto en específico, el timing de este proyecto en específico, tiene más que ver con la política electoral que con un fin de legalizar la marihuana como tal. Coincido con ese punto de vista. Y ya para terminar, me hiciste recordar una canción de Tom Jones. ¿Te acuerdas de Tom Jones? No me digas que no lo conoces. Claro que sí. No me da como la productora que cada vez que le menciona un candado te dice, no lo conozco. Tom Jones. Esa que decía, the green, green grass of home, se refiere al césped, al jardín. Sí, y también, the grass is greener on the other side. Y de this side, se acabó la cosa. Muy bien. Javier, muchísimas gracias, compadre. Siempre un placer, Miguel. Y no se olvide que me ve un trago. O varios. O varios tragos. Habemos papá. De té frío. Ahí lo dejamos. Gracias.